El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja con los mejores cuchillos de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy abrimos la caja Chroma 3. En este caso cualquier caja Chroma tiene los mejores cuchillos del videojuego. Porque fijaros que cuchillos están, están el M9, el Garambit, el Bayonetta, son cuchillos increíbles. Luego eso sí, está el Flipknife, el Goodknife que te dan evidentemente menos dinero, pero tienes como un 50% de que te toquen cuchillos muy top. Y además las skins son una barbaridad. Marvel Fade, Doppler que te puede tocar Rubio Zafiro. También tienes por supuesto el Tiger Tooth, por lo tanto tienes muchas probabilidades que cuando te salga un cuchillo sea una bestialidad. No como otras cajas que básicamente es prácticamente imposible que te salga un cuchillo que merezca la pena y te haga ganar dinero. Así que, ganar dinero de verdad me refiero, ¿no? Como 800.000 euros. Vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Por qué abro la caja Chroma 3 en lugar de la 1 y la 2? Porque la más barata, punto número 1, es 1€ cada caja. Y desde mi punto de vista tiene skins que me gustan mucho, como la Cántico de Fuego, la Primal Sabler, tiene por cierto la de Anubis también. No sé, tiene cosillas interesantes, las azules y las moradas, tengo que ser honesto, son una mierda. Pero el resto, rosas y rojas, están bastante bien. Así que dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver si hoy es el día de la suerte. Me canso de repetirlo, pero hace muchísimo que no me toca nada. Miles y miles de cajas sin que me toque. Y hoy he dicho, bueno, vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Cómo está el Tito Gaiben. Que espero que esté contento, chicos y chicas, con, bueno, la noticia que os hice el domingo de que Counter-Strike 2 está a la vuelta de la esquina. Voy a morir, tío, voy a morir entre Counter-Strike y Valorant porque, como sabéis, son juegos a los que me dedico, o sea, le dedico muchísimas horas a cada una. A pesar de que salió Valorant en su momento, yo desde siempre os subo el vídeo diario. Espero que eso sea valorado porque tengo, os juro por Dios, tengo pánico de que cuando vuelva a subir partidas, cuando vuelva a streamear Counter-Strike, la gente se me echa encima como si fuera, no sé cómo decirlo, un oportunista. No sé si expresarlo. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo juego básicamente al juego que más me guste en ese momento, ya sea uno u otro, con la gente que me hace pásamelo bien y divertirme. Y yo siempre intento crear un contenido entretenido, informativo sobre todo, porque yo no soy profesional, mi nivel no es el mejor de la historia. Así que veremos cómo se lo toma la comunidad, ¿no? Porque yo al Counter-Strike 2 le tengo muchísimas ganas. Como sabéis, Counter-Strike 2 es básicamente CSGO con Sorcero. Se rumorea, se dice que va a salir una versión beta, la cual, pues como salió Panorama, ¿no? Simplemente tendremos que lanzar esa versión y podremos jugar con ella. Uy, había aparecido... Míralo, aparece como verde. Hay un error ahí. Vamos a ver, chicos y chicas, si competitivamente ese Counter-Strike 2 estará para el segundo Major, porque para el primero ni de coño, ¿no? Si sale, se rumorea este mes y en mayo ya tenemos el Major de París, la cosa está realmente complicada. Pero para el segundo Major puede ser o a lo mejor para el año que viene. Yo supongo que al fin y al cabo las empresas que dirigen los eventos tendrán que tomar una decisión y espero que sea la más acertada. Porque, claro, si les cambian el motor gráfico, el juego jugablemente será muy distinto y por lo tanto los jugadores se tendrán que adaptar. Y adaptarse a un nuevo motor gráfico lleva muchísimo tiempo, ¿no? Es como en Dota 2, supongo, que la adaptación no sería tan, ¿cómo decirlo?, tan costosa. Yo creo que en Counter-Strike va a serlo muchísimo más. Para los profesionales es una putada, para nosotros sería como jugar a un nuevo Counter-Strike, cosa que a mí personalmente me hace muy, muy feliz. Así que venga, ¡vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a ver si nos toca cajita. Y, por cierto, mucha gente está preocupada con el tema de las skins con Counter-Strike 2. No tengáis miedo, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque cuando se filtró lo de Counter-Strike 2, la gente empezó a decir ¡Wow! Va a ser un nuevo juego, pero entonces ¿cómo vas a traspasar unas skins de ese otro juego? Y, nada, ya mucha gente ha salido para calmar las aguas diciendo ¡No os preocupéis! Tranquilidad, que simplemente va a ser el mismo juego, pero con un nuevo motor gráfico. Por lo tanto, no... Se acaba de parar el juego, me he cagado. Digo, a ver si sale un cuchillo de repente. No ha sido el caso. Como iba diciendo, que no os preocupéis en absoluto, que todas vuestras skins van a estar muy a salvo. El caso es que... ¿Cómo será el sistema de cajas? Supongo que será todo muy, muy similar, ¿no? A mí me gustaría, si pudiera ser, que los contratos fueran como los antiguos. Los contratos antiguos era una brutalidad cuando tachabas el nombre de lo que iba a salir. Si Valve tiene un poquito de cariño por nosotros, es una cosa que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Es una gilipolle, ¿no? En este tema de las cajas y los contratos. Pero estaría bien. Lo de la caja, como digo, así, así, que se quede como está. No tengo ningún problema. Pero lo de los contratos me lo haría mejorarlo. Tema competición, chavales. Básicamente, dicen que va a meter un sistema mucho mejor que el que hay actual. Que para mí el que hay actual es bastante malo. Todo el mundo acaba yendo a Facebook, acaba yendo a SEA, acaba yendo... También tenéis uno en Latinoamérica que es muy famoso, que ahora no caigo el nombre. Gamers Club, creo que se llama. Y... Esa es una realidad, ¿no? Oye, si meten un sistema de ladders, ¿no? Como, por ejemplo, ahí en Valorant. Si es mucho más equilibrado, porque nos habrá pasado muchísimas veces que tú eres plata y te fretas a Serif. Que tú eres águila y te fretas a Globals. Como que está muy, muy dispar. Supuestamente eso lo han cambiado. Y otra cosa muy importante para jugar, evidentemente, a esa competición en el mejor nivel. Los 128 de TickRate. Este que no me lo creo, la verdad. Pero yo creo que para competir contra Valorant era algo totalmente necesario. Porque Valorant sí que tiene esos servidores de 128 de TickRate. Y la verdad que era una auténtica pena que Counter-Strike aún siguiera con ello. De hecho, Counter-Strike, como sabéis, lo ha puesto en China. Bueno, que en China se aprobó Counter-Strike. Si no me equivoco, hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro años? No caigo. Pero, joder, espero de corazón que vetan esos servidores. Porque, al fin y al cabo, hay mucha gente que juega de forma casual, ¿no? Y no se meten vainas de Face y TSE y demás. Y, yo que sé, que tengan la mejor experiencia del mundo. Y, por último, que no se ha dicho nada el tema de los hackers, chicos y chicas. ¿Qué ocurrirá con los hackers? ¿Qué ocurrirá con el sistema anti-cheat? En Valorant, por ejemplo, es cierto que hay mucho menos hackers. Los hay, pero hay bastante menos. El caso es que el programa ese de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, es un programa que te instala según instalas el juego. Y dicen que es muy invasivo. Veremos, Valve, qué decisión ha tomado. Yo, personalmente, lo que haría es... Yo que sé. Yo creo que el sistema anti-cheat que tiene SEA es el mejor que hay actualmente en el mercado. Yo les pagaría, tío. Os hinchéis a millones, ¿no? De dólares con el tema de las skins. Oye, SEA. Vamos a hacer el mejor anti-cheat de la historia. Que a SEA, claro, no le conviene. Pero, oye, si van a meter ese sistema, ¿no? De ladder dentro del juego. Pues, a lo mejor, SEA. Le conviene ayudar. Claro, a lo mejor que se lleven una comisión, que sea veo que se lo alquilen. Lo que sea, pero que lo metan. Ah, vale. Pues, nueve cajas quedan, chicos y chicas. Nueve oportunidades. La cosa sigue pintando mal. No sé qué ocurre. No sé qué maldición me han echado. Pero funciona de puta madre. No os voy a engañar. Funciona a las mil maravillas. Porque la madre que me puto parió, ¿eh? Venga, va, por favor. Dame algo. Oh, joder. Estoy llorando, tío. Estoy llorando. Solo necesito, tío. Un doradito. Hace muchísimo que no me sale, tío. No sé si puedo hacer contratos que merezcan la pena. Creo que no. Así que... Uf, la cosa está chunga en Kidro. Mañana tendremos a arrasar. A ver si conseguimos alguna skin que nos da la atención. Por cierto, si tenéis ideas para los vídeos de Kidro, lo que como veis subo cuatro semanalmente o cosas o skins que queréis que consiga. Por favor, hácedmelo saber en los comentarios. También en la descripción tenéis sorteazos, ¿vale? Para depositantes de 5, 10 y 30 dólares. Está el de la Dragon Lore de más de 3 mil dólares. Eso es una auténtica brutalidad. Tenéis de guantes, tenéis de cuchillos. Así que ya lo sabéis, ¿vale? Que con muy poquito dinero os podéis hacer con skins de locos. Así que nada. Por más que lo intentamos, no sale, chicos y chicas. Seguiremos al lío. Pero como siempre... Bueno, creo que para hacer un contrato de moradas, tío. Un contrato de moradas sí me puedo rifar, ¿no? Mira, aquí lo tenemos. Me voy a meter uno de la caja. ¿Os imagináis que me sale uno de la nueva caja teniendo un 10%? ¿Te imaginas? Ah, ha salido el lado de Steam Faliant, si no me equivoco. Algo desgastado. Pero como veis, chicos, ¿qué podría tener? El AVP relámpago no merece la pena porque estas valen 200 dólares. No merece la pena. En fin, habrá más suerte en la siguiente apertura. Seguimos, confiantes. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.